Dale Pablo que más de uno nos está esperando y más de uno se quiere matar Vamos, gratis Como los pibes Otra vez ¡Ay, lima! ¡La más gratis! Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! Agarrando Y las chicas entregando Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Las vivas moviendo pulitos Todo remamado y con las manos en el aire Bailando estuve como meñan Y llegó María María de Colombia Y que le gustan las manos en el aire Y bajan de la cabeza Y bailan de tangada con café y con cerveza Más abajo y con las manos en el aire Ahora, levantando las manos en el aire Más abajo y con las manos en el aire Más abajo y con las manos en el aire Yo quiero ver como meñan en ese tajo ¡Da más gratis! Mira cómo está la balance de este baile Corre mamada y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Corre mamada y con las manos en el aire Alcen las manos los pibes las pibas Alcen las manos bien arriba más arriba Alcen las manos los pibes las pibas Alcen las manos bien ahí, ahí Corre mamada Corre mamada y con las manos en el aire Alcen las manos los pibes las pibas Alcen las manos bien arriba más arriba Alcen las manos los pibes las pibas Alcen las manos bien ahí, ahí A mi amigo el sano le gusta la pasta Se sirve y se sirve y nunca dice basta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara ninguno en la villa Por eso la balancea para en su casilla Esta no prepara la pasta con amor Que nunca la corta porque pierde sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza Arritarnos con la pasta que da de la cabeza Cumbia nena Esto es amar Y yo Si quieres te saco a bailar Si quieres te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Si quieres te saco a bailar Si quieres te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Ya te saque Cumbia gurisa Baila petiza Ya te saque A bailar Te di de tomar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Ya te saque Ya te saque A bailar Te di de tomar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Música Y sega El chupete Es de la trucha Para vos Para vos Y para vos Música Si tu negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Si tu negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Si tu negra está caliente Ya la vamos a refrescar Si tu negra está caliente Ya la vamos a refrescar Música A bailar Un negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar A bailar Un negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Un negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Vela pa' tu negra, chupete y vela Vela pa' tu negra, chupete y vela Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Jodecito mera, chupete y le vamos a dar Del baile me vengo Ay, qué pedo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Me la tomé Me la tomé Dive yo Dive yo Ay, Andrea Si pinta una cruz Si pinta una cruz Si le voy a tu cadera Si pintas Si pintas los dragos Tu perdés el control Si pintas los pibes Rebolías tu cadera Y si pintas la guita Nunca decís que no Y te mueves así, 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 con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Hey Chile, coñeta magistral, guacho no te cortes Hey loco, que le impusiste esto Y vos fijate ¡Meta guacha! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pego tan duro, debes tener algo más Ay estoy re loco, que loco Ay que va a decir la alquilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay estoy re loco, que loco Ay que va a decir la alquilada Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 peta guacha Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pego tan duro, debes tener algo más Ay estoy re loco, que loco Ay que va a decir la alquilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay estoy re loco, que loco Ay que va a decir la alquilada Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 peta guacha 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 Para todos nos canta el tortugachín Ya no pisa la villa el guacho cantina Se dice en la calle que junto a los pibes Salió de caño y se hizo de guita Cambió la chala por la vitamina Dejo a la vagancia y el para en la esquina La chuta lo busca, no lo puede encontrar Con toda la vagancia vamos a festejar Con el amor de cumbia vamos a bailar Tomando una birra vamos a cantar Olé, 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 olá La chuta se la come, la villa se la da Olé, 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 olá La chuta se la come, la villa se la da Para vos, Capicúa ¡Divección! El tren arrebatamos Y en la calle los bardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé A su madre la fruteamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo una fogata vamos a hacer Música Porque tenemos aguantes y pintan los guantes Mejor que corras No reclame tu bandera Porque esa se queda La vamos a quemar Música ¿Otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está más gratis! Música Porque se te ve en la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo hacen por dinero Solo lo hacen por placer Música Laura Siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y dice rápida que sos Música O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Música Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y ca' abajo Y le das para atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Y pa' atrás Para adelante Y para atrás Música Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante Y pa' atrás Pa' adelante Y pa' atrás Pa' adelante Y pa' atrás Para adelante Y para atrás Música ¿Otra vez? A parar A la comisaría Ve a parar A la comisaría Música Juniors No sos el angelito que venía, eh Música Me parece que a vos Te falta cabón No te hagas la tonta Yo sé como son Hay que hacer por un mes Que no te bañas Se te nota de lejos Lo sucia que estás Música Música Me parece que a vos Te falta cabón No te hagas la tonta Yo sé como son Porque hace como un mes Que no te bañas Se te nota de lejos Lo sucia que estás Música Porque sos la auténtica La única Pata sucia Esa sos vos La auténtica La única Pata sucia Porque sos Porque sos La auténtica La única Pata sucia Esa sos vos La auténtica La única Pata sucia Para toda la vagancia Llegó Meta Guacha Suena la cumbia Y los tambores Todo el villerío Está de fiesta Traigan el vino Mucha cerveza Que el día es nuestro Y hoy se festeja Como no hay moneda Ni una changuita Encima llueve Me quedo en casa Con una cumbia Colombianita Que la acompaña El ruido De las chapas Música Si viene la negra Estamos completos Cerveza Vinito Mortadela Y queso Si viene la negra Estamos completos Ruidito A chapas Cigarrillo Y sexo Si viene la negra Estamos completos Cerveza Vinito Mortadela Y queso Si viene la negra Estamos completos Ruidito A chapas Cigarrillo Y sexo Para los seguidores Baila morena, baila hasta cumbia Te sueles llamador Mueve tus caderas Al ritmo de mi acordeón Al ritmo de mi acordeón Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo de mi acordeón Te hagan una ronda Así mueves el toto Así mueves el toto El toto pa' delante, el toto pa' atrás 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 Música Baila morena, baila esta cumbia Que sueles llamador Mueve tu cadera Al ritmo de mi acordeón Al ritmo de mi acordeón Baila morena, baila esta cumbia Al ritmo del tambor Que te hagan una ronda Así mueves el potón Así mueves el potón Música Wey wepa wey wepa wepa Este es mi lompeta Música Porque mi negra sabe bailar el ritmo de sabrosor Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Música Agáchate y levanta, yo pollera, así yo te peneo pa dentro y pa afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta, yo pollera, así yo te peneo pa dentro y pa afuera Agáchate y levanta, yo pollera, así yo te peneo pa dentro y pa afuera Vamos a bailar Música Otra vez Jajajaja Jamás Música Jajajaja Música 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 Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto falso Música Música Que me hace flashar Música 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 Aspirinas, aspirinas, que solo me queda por tomar, aspirinas, aspirinas. Para olvidar a mi amor, me he venido en el paso, que me hace alucinar. Que te tengo en mis brazos, para olvidar a mi amor, me he venido en el paso, que me hace alucinar. Que te tengo en mis brazos. Esa es tu cumbia. Que te tengo en mis brazos. Se borró Duránito de la villa. Se llevó toda la plata del brindado. Y en un Mercedes, se pasea en la ciudad. Mira a Duránito viviendo la buena vida. Y nosotros que pensábamos que era retardado. Ahora está rodeado por las mejores minas. Y nosotros los vivos en devoto encerrado. Y sin un mango. Y sin un mango. No. 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 Ahora nosotros tomamos sin control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión, y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos sin control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión, y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen, levanten bien las manos, que se pongan a gritar Los guardias y refugiados, esta prisión Esta prisión A mí no me importa morir A mí no me importa morir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir ¿Otro? ¿Otro? ¿Qué es el truco? ¿Qué es el truco? ¿Recorriste a la quina y no te encuentro en ningún lado? ¿Loco es en tu artista? ¿Hola? Y máquina, estamos peleando con la trucha, tenemos como veintiquince mil bailes Sigue la cúpula, ¿eh? Y de la mano de la trucha, máquina Empezá a tomar un té de colombina Y volá, 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 volá ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué voy a decir? Me estoy volviendo de malgada Un pedo como un pa' diez Un pedo como un pa' diez Y la ropa toda malgada Mucha cerveza, mucho vino Y se lo ofrecio en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y se lo ofrecio en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y se lo ofrecio en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso y el bolsillo Cumbia, chapa, inventa guaya Ahora que voy a decir, ahora que voy a decir, estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez, un pedo como pa' diez, y la ropa toda embarrada Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo Con la cerveza, mucho vino, y cero preso en el bolsillo En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero Cien por ciento sonidero y por siempre mujeriego En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero Cien por ciento sonidero y por siempre mujeriego Y por siempre mujeriego Baila conmigo, que soy atrevido Que yo no lo niego, yo soy mujeriego Yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Baila conmigo, que soy atrevido Que yo no lo niego, yo soy mujeriego Sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Para los olivos, de México, hasta California Jimmy y su combo negro En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero Cien por ciento sonidero y por siempre mujeriego Y por siempre mujeriego Baila conmigo, que soy atrevido Que yo no lo niego, yo soy mujeriego Yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Baila conmigo, que soy atrevido Que yo no lo niego, yo soy mujeriego Sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda La única valencia Esta es la segunda del tablón Lo que pasa conmigo, que soy mujeriego Yo te voy a dar conmigo, que soy mujeriego Música Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo no querés Música Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo no querés Cuidado, cuidado, un agujero es muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés, colate de a uno, colate de a tres Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo cabezona Cuidado, cuidado, que tu agujero es muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés, sacate ese mojo y deja de joder Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí porque no querés, colate un dedo no querés Música Música